Los saludo a Gustavo Zaratepoma, gerente general de Contas Discord Sark. Pensando en ustedes, nuestros clientes, vamos a tratar el tema evita sobrecostos en aplicaciones web. Estamos nosotros incursionando en el tema de aplicaciones web y hemos analizado pues por qué sería menos costoso para nuestros clientes. Vamos a definir entonces qué es una aplicación web. Es un software accesible desde cualquier navegador, bien sea a través de internet que es lo habitual o bien a través de una red local. A través del navegador se puede acceder a toda la funcionalidad de la aplicación web. ¿Cómo funciona una aplicación web? Vamos a tener una base de datos en internet, base de datos donde se almacenan los usuarios, donde se almacenan las operaciones, que está alojado también el código de la aplicación. Y tenemos el servidor de aplicaciones. Este servidor de aplicaciones es el que tiene la aplicación web y es el que permite acceder a toda la información de la base de datos. A través de internet entonces nosotros podemos acceder desde nuestros dispositivos. Quiere decir que vamos a poder acceder desde nuestra PC o desde una tablet o desde el mismo móvil para poder usar nuestra aplicación web. ¿Qué uso le podemos dar a nuestra aplicación web? El abanico es tan amplio que es difícil concretar en un texto las infinitas posibilidades que existen. Podemos utilizar para nuestra gestión interna y completa del car business, actividad o negocio principal de la entidad. Entonces podríamos utilizar pues para nuestra facturación electrónica, el control de cardex, el control mismo de la contabilidad, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, etc. También podemos utilizar como herramienta de trabajo que nos permita planificar cada una de nuestras actividades y permita controlar el tiempo que dedicamos a cada una de ellas. Nos permitirá también dar servicios a nuestros usuarios. Por ejemplo, una plataforma de soporte en el cual el usuario ingrese, haga sus consultas y obtenga la asesoría de un consultor que le solucione sus problemas. También podremos utilizarlo como herramienta de comunicación digital. Nuestra área web de marketing podrá utilizar esta herramienta de comunicación digital para en sus redes sociales postear toda la comunicación que necesita la empresa mostrar a sus clientes. Ventajas de la aplicación web. La primera gran ventaja es que no necesita ningún tipo de instalación, ya que se accede a través de un navegador. Entonces no necesitaré yo instalar esta aplicación en cada PC, sino solamente a través del navegador podré acceder a cada una de las opciones de la plataforma web. La potencia no está en el dispositivo que accede, por lo que aunque no tengamos un súper ordenador, la aplicación puede ser muy potente, ya que el peso no lo soporta el equipo desde el que se accede, sino al servidor donde está alojado. Quiere decir entonces que la PC del cliente puede ser una PC básica y que no necesite invertir tanto dinero para poder comprarla. Otra de las ventajas es que la aplicación puede estar en la nube, con lo que sería accesible para cualquier ordenador con acceso a internet, aunque también podría ser una aplicación local en una intranet. La independencia del sistema operativo que uses en tu ordenador o dispositivo móvil, hace que sea una aplicación web multiplataforma y multidispositivo, que soporte varios sistemas operativos no dependiendo de uno solo. Es muy adaptable, visualmente intuitiva, orientado a una experiencia de usuario y muy fácil de actualizar si fuera necesario. Otras ventajas la encontramos en que el libre acceso de los usuarios en cualquier momento, lugar o dispositivo, solo contener conexión a internet y los datos de acceso, nombre, usuario y contraseña. Los niveles de seguridad en este caso son más eficientes, altamente seguros. Los virus no afectan a los datos guardados en el servidor de la aplicación, ya que cuentan con potentes sistemas de seguridad informáticos y garantías ante este tipo de situaciones. Esperando que la información haya sido de gran ayuda y ustedes tomen la decisión respecto al uso de aplicaciones web, ya que ayudan a reducir los sobrecostos, los invitamos entonces a buscar más información en nuestro canal YouTube y los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.